Bueno pues les agradecemos Les agradecemos, solo quiero que sepan Que esta vez Masacre volvió a tocar Y había un rumor del mismo Masacre Que lo iba a volver a tocar en México Porque los organizadores Hacen tocadas y no nos invitan Y luego quieren que vayan Y Masacre Nunca va a ir a esas mierdas No se confundan ustedes tampoco Nosotros sabemos que lo que están haciendo Solo es para jalar banda Y nosotros no tenemos esa necesidad de ustedes tampoco O sea que los organizadores por la mierda Y vinimos a hoy al Chopo Porque Chopo fundó a toda la banda Y en realidad nosotros como Punk Rock Salimos de aquí, de este lugar del Chopo Y pues bueno Lo que queda decir es que Este concierto está dedicado 100% al Chopo, a los muertos Que nosotros recordamos que estuvieron aquí Y a la nueva generación Recuerden que la nueva generación no tiene pedos Aquí veíamos a un niño enfrente Un niño pequeñito Como de 5 años Y bueno pues se dan cuenta Mira acá está arriba ¿no? Y eso es la banda todavía Entonces no hay que No hay que dar mala información Déjenlos que piensen en la manera que ellos Sea su opción Porque no están viviendo lo de nosotros Ellos tienen su propia etapa Como dice el amor de allá atrás El carnal de allá atrás Amor y paz pues yo no sé ¿no? Es particular el amor y paz Eso tampoco lo puedo crucificar yo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Planet led ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!